¿Cómo aprender finanzas desde cero? Hoy en QoProTV aprendemos eso y mucho más. Aprender acerca de finanzas suele pensarse como algo muy difícil, complicado, enredado, como exclusivo para quienes estudian ese tipo de cosas, las finanzas, la economía. Pero no todos podemos volvernos economistas y financieros, pero sí todos debemos aprender ciertas cosas para poder usarlas en nuestra vida diaria. Mi nombre es Pepe Saravia, creador de este canal, donde te ayudamos a tomar buenas decisiones financieras. Y el día de hoy te voy a decir cómo puedes aprender acerca de finanzas sin que tengas que estudiar una carrera, sin que tengas que meterte en cosas extrañas y complicadas, pero que sí puedas tener información que te ayude a tener un mejor resultado en tu vida. Sin más preámbulo, vamos a ver cómo podemos aprender finanzas personales desde cero. En primer lugar, libros. Libros, libros. Leer abre mucho la mente. Leer te ayuda a tener información que no te da la escuela. Leer te ayuda a conocer puntos de vista diferentes, cosas que estén fuera de tu entorno tradicional. Ya sabes, están los clásicos, Padre rico, padre pobre, Piense y hágase rico, y varios títulos ya bastante famosos. Ahora, si no tienes idea de por dónde empezar, aquí arriba, aquí, aquí arribita, te voy a dejar el enlace a un video que hice recientemente, para que descubras cuál es el mejor libro de educación financiera. De preferencia, los libros que escojas, deberían ser de una lectura fácil, sencilla, comprensible, no te metas en rollos técnicos, sobre todo si eres alguien que no gusta mucho de estos temas, o de las matemáticas, o los números. No, 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 solo te vas a confundir más. Mejor utiliza textos sencillos. Mi segunda recomendación es, usa juegos para aprender. Utiliza este tipo de herramientas, que además de divertirte, son bastante dinámicas. Hay tres juegos que yo creo que te pueden ayudar a aprender acerca de finanzas. El turista mundial, el monópolis, y el santo grial. El cash flow de Robert Kiyosaki. Gran juego, gran herramienta. No te vas a volver rico, si juegas ahí 20 veces, automáticamente no te vas a ser millonario. Pero sí, claramente va a haber un cambio en tu mente, te vas a acostumbrar a los términos financieros, vas a verlos ahí sin mayor riesgo, no pasa nada, billetes de juguetito, aunque la riegas ahí no hay problema, pero vas practicando por lo menos, ciertas cosas básicas de las finanzas personales, sin tener que meterte en cosas extrañas y complicadas. Mi tercera recomendación es que investigues, acerca de conceptos financieros cotidianos. Investiga en blogs, en videos, acerca de cosas como las tarjetas de crédito, los préstamos para caja, los préstamos de automóvil, cómo se calcula una tasa de interés, cómo saber cuándo puedes ahorrar, en qué sí puedes ahorrar, en no, cosas cotidianas, no te metas a analizar cosas muy extrañas o avanzadas, no, 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 simplemente con lo que usas en tu día a día. Investiga acerca de estos temas, fuentes de información, hay un montón, aquí en el canal tenemos muchos videos también donde tocamos este tipo de conceptos muy, muy básicos. ¿Quieres un video en particular que te puede enseñar este tipo de conceptos? Ah, muy fácil, terminando este video te vas aquí, al que te estoy enseñando aquí arriba. Siguiente recomendación de cómo aprender finanzas desde cero, contrata a un asesor financiero. Ay, 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 ya sonó a comercial, luego, luego, no, bueno, sí, pero no. Es decir, en Latinoamérica nos falta mucho esta cultura de poder contratar especialistas que nos ayuden en las áreas de nuestra vida donde no somos tan buenos. O por otro lado, tienes un trabajo, tienes un negocio, tú quieres seguir trabajando ahí, no te vas a poner a estudiar una carrera de finanzas para entender a detalle, pero sí puedes contratar a un buen asesor financiero que te dé resultados, que te genere estrategias, que te ayude a llegar a donde quieres llegar. Eso sí, sé muy cuidadoso de a quién contratas, no le vayas a dar toda tu información a cualquier persona. Evalúa los resultados de ese asesor, checa sus referencias, consulta su trabajo y después podrías establecer una buena relación con este tipo de asesores. Al final, no podemos ser todos expertos en todo. Es bueno tener ayuda, reconocer que no sabes algo y contratar la ayuda que te solucione esos problemas. Y mi quinta recomendación es platica de estos temas con tus familiares, con tus amigos. Que el tema del dinero, de ahorrar, del seguro de vida, del gastos médicos, de planear el futuro, de adquirir una casa, de invertir, de ahorrar, no sean temas fuera de. Incluyenlos en la conversación, llévalos a la mesa, pregunta opiniones, consulta puntos de vista con la gente en tu entorno. Muchas veces, la persona que menos esperas, tu compañero del trabajo, pudiera tener información interesante para ti o algún amigo ya pasó por el problema que tú tienes y te puede dar alguna recomendación. A veces pensamos que el tema del dinero es como muy tabú. No, no, que los demás no sepan al contrario. Platícalo, conversalo, que se note tu interés y vas a estar atrayendo información que puede ser de mucha utilidad para ti. Lo que quiero decirte con todo esto es que al final, las finanzas realmente no es un tema muy difícil. Está en tu mente creer que es difícil, pero si investigas un poquito, lo vas aplicando y sobre todo ejecutas estas cinco recomendaciones que te acabo de dar en este video, te aseguro que los resultados van a ser maravillosos. Ahora, una vez que aprendiste todo esto, va la siguiente fase de ponerlo en práctica en ciertas estrategias e instrumentos financieros precisos, específicos, positivos, que realmente ya te ayudan a poner todo esto en práctica para aprender estas estrategias específicas. Muy sencillo, lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal, suscríbete, activa notificaciones y vas a saber estrategias que vamos subiendo en este canal constantemente. Mi nombre es Pepe Saravia, hoy ya platicamos un montón de cosas que puedes aplicar, hazlo desde esta semana. te suscribes, nos sigues y vas a ir aprendiendo estrategias conforme avancemos. Te dejo aquí el botón para que lo hagas, aquí está, muy fácil, suscríbete y por aquí un video de estrategias. Te dije que vas a aprender aquí. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!